En nuestro pentagrama musical, las notas se acomodan para escuchar Te aprovechas de mí, de la sonora Margarita. Y este es nuestro elenco de hoy. No te voy a dar nada. Tienes que estudiar, trabajar, hacer algo con tu vida. Ese día mi padre conoció a la que sería su nueva esposa. Y mi madre su nuevo vicio. Eso no importa. Porque una vez probando las mieles del oasis, no te vas a querer ir. Espero que no haya pasado nada. Jamás me perdonaría si a alguna de nuestras chicas les pasara algo así. Sí, te harás adicta a sentirte bien, querida, valorada. Pero eso solo si tú lo deseas. Perdón, Maite. La verdad es que cuando me contaste yo no te lo creía, pero después de escucharte cantar con ese sentimiento El espectáculo que nos acaba de brindar nuestra hija Maite está plagado de virtuosismo y generosidad Y por lo tanto espero que todos ustedes correspondan de la misma manera.